esta mira mira como lo cogime traidor al pueblo de cuba y traidor a los estados unidos de américa lo menos si no te rías no te rías y no tengo pena decirte lo en tu cara tú eres un comunista de mierda comunista de mierda yo soy uno lo que te combate ahí en cora y hierbo sabe maldito engañando al pueblo de cuba que si le eche que si le eche descarado lo que tú eres descarado míralo míralo aquí va para cuba puente amor tú eres el odiador eres tú el odiador eres tú dale para el carajo tú por ahí para allá porque tú eres un descarado tú eres un descarado lo que tú eres mira como te cogí aquí mira yo soy uno lo que te combate con el que vos mismo es rojo tú eres un descarado no vuelves contigo tú eres un comunista tú eres un descarado lo que tú eres tú eres un descarado tú eres mi nombre tú eres un traidor un traidor de los estados unidos